¿Nada? ¿Mandado? ¿Cuántan tres tiros cada uno? ¿Quieren tiros cada uno? Después sigo yo, después sigo yo No, yo te lo hago No, yo sigo No, yo sigo Yo sigo Apúrense 2-0 2-0 Me toca a mí, me toca a mí No, él es libre Le toca a Saúl Saúl, vamos Ya Vamos, Saúl Yo lo tiro, si falla Si mete gol, gana Si mete gol, gana Ahí, yo voy a tapar Estaban metidos un gol fácil ¿No has tirado? ¿No has tirado? Se meten un despego Si mete gol, gana Se metieron gol Nada bien, por favor